Si acaso vienes Otra vez a suplicarme Si acaso vienes Otra vez por mi perdón No te equivoques Yo ni loca que regreso Yo no soy de esas De las que tienen De papel el corazón Me dolió, me dolió, me dolió Me dolió perderte Y pasan los años Y siguen los años Que le dejaste al corazón Me dolió, me dolió, me dolió Me dolió perderte Aquí sigo clavada Aún no te he olvidado Aún sigue el fantasma del adiós Si perderte me dolió Si acaso piensas que endulzándome el oído Voy a caer Me dolió, me dolió, me dolió Me dolió, me dolió Me dolió perderte Aquí sigo clavada Aún no te he olvidado Aún sigue el fantasma del adiós Si perderte me dolió Brindo por ti Y por tu olvido también Iluso Me dolió, me dolió Me dolió, me dolió Me dolió, me dolió